y ve a quien tengo por acá a rinner david rinner david que tal papi que estabas haciendo ejercicio te veo que estás con ropa deportiva y es que está papi cómo estás bien mirando aquel gato y abartelito que salió en cámara en aquel vídeo y esos gatos te asustan por la noche y que feo le hacen va porque será que le hacen así seguro porque pelean pero si el pelean así que carrerota que sacan en el simba no pero el ese grito que pegan esos esos sonidos tan raros y fuertes le haces igualito papi como que estás pero como que has aprendido bien y más fuerte más fuerte ajá a veces que le hacen como niños chiquitos como que casi hablan casi dicen como palabritas rinner fíjate de que por acá me encomendado de que te haga una entrega que te haga una entrega me ha dicho por aquel amigo josé mejía mira josé mejía te ha mandado esos hermosos 100 lempiras y me dijo el amigo josé mejía hágamele una entrega a rinner david de 100 lempiritas dice para que se tome sus juguitos dice que quiere verte más gordito yo creo el amigo para que siga cultivando esos cachetitos dice jajajaja yo creo que para eso es papi si ya va a empezar si 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 ve a ti están caen unas pringuitas unas gotitas no te preocupes estamos en casa entonces papi agárrelos ahí son cortesía del amigo josé mejía ahí está me dijo entreguenme de 100 lempiritas a rinner david y ahí te lo estoy entregando papi muchas gracias amigo josé mejía y que dios me lo guarde y me lo cuide cumpla muchos años más de vida y espero que siga viendo nuestros vídeos para que siga y activa la campanita para que no se pierda ninguna notificación porque vamos a estar con chistes con canciones y con música bien buena así que muchas gracias amigo josé mejía perfecto bueno entonces papi ahí está ese dinerito y es importante verdad también recordar a todos los demás amigos verdad que siempre han colaborado contigo con la familia decirle gracias a todos verdad a todos a todos los demás a todos los suscriptores a todos los a todos los amigos que han colaborado a todos los que te tienen ese gran cariño ese aprecio para ti para toda la familia mándales un saludito a todos papi en general saludos a todos los amigos de tocó a colón 504 que sean suscritos y que dios me lo bendiga y me lo guarde y que cumplan muchos años más de vida eso es bueno papito entonces un gusto verdad verte haberte visto en esta en esta corte entrevista y haber compartido contigo pues este momento saludos gracias hermano josé mejía ahí estamos entonces mire ahí está ríner davis feliz con sus 100 hermosos lempirotas gracias gracias hasta una próxima les dice el gordito 504 mientras tanto dios bendiga honduras y dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes el gordito y unir les dice hasta un próximo video hasta una próxima transmisión mientras tanto dios bendiga honduras y dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes buenos días buenas tardes buenas noches en cualquier lado que se encuentren hasta un próximo video hasta un próximo video